Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y esto que estás a punto de ver es solamente un fragmento del show que hago todos los miércoles llamado Pregúntame en Zoom, donde te contesto preguntas en vivo en Zoom, en la plataforma, además de que también pasa en vivo en Facebook. Si quieres participar, te pido que entres a mi página adriansalama.com para que encuentres el link para poder entrar y así participar todos los miércoles en este show. Bueno, lo que pasa es que últimamente me siento muy triste, o sea, que todo lo veo negativo, siento que todo me pasa a mí, que yo estoy haciendo todo mal. Y es súper, súper malo porque obviamente yo tengo a mi pareja que obviamente siento como que los estoy hostigando de todo, de toda mi negatividad. Mi negatividad, entonces no sé qué hacer porque de verdad que estoy pasando por cosas un poquito complicadas, aparte obviamente todo el mundo, pues. Pero no sé cómo lidiar con eso porque de verdad es la primera vez que me estoy sintiendo tan, tan, tan mal conmigo misma. Ok, Paula, te hago una pregunta súper rápida y quiero que la tomes de la mejor manera. ¿Por qué serías tan importante de que todo te pase mal a ti? No, ay Dios, este, no sé, la verdad no. Inventa, inventa, así, Dios me eligió para joderme la existencia. No, es que son cosas que me fuesen, o sea, yo digo que veo cosas tontas, que es como que, por ejemplo, ahorita no, no, en mi trabajo, obviamente no nos van a cancelar más, entonces prácticamente yo soy una persona fundamental en mi mamá porque yo ayudo mucho, la ayudo a ella. Entonces, ¿sabes? Es como que ahorita no lo voy a poder ayudar, ahorita, este, tengo que pagar el dinero y tengo que ver cómo hacer, pero aquí estás súper fuerte con lo del coronavirus, entonces es un problema porque no puedo estar saliendo. Entonces, ¿sabes? Es como que llega un momento donde, ay, colapsa mi mente porque siento que, aparte, se me parece una muela otra vez, o sea, como que todo últimamente me está saliendo mal. Amor, no es que todo te está saliendo mal, es que te estás enfocando en lo que no te está saliendo. Eso es. Exacto. Dime, dime qué sí te ha salido bien hoy, hoy nada más, hoy. El almuerzo. Ok. Me salió bien. Muy bien, te salió bien el almuerzo. ¿Te bañaste hoy? Sí. ¿Te lavaste los dientes? Sí. Bien, te han salido varias cosas bien hoy. El problema es que cuando nos enfocamos solamente en lo que no me sale bien, automáticamente mi cerebro empieza a buscar otras cosas en las que no me han salido bien. Y, por lo tanto, empiezo a ver solamente lo malo y lo negativo. Hay una técnica que me encanta que sacó un general americano muy buena que es, el primer momento, así te despiertas y haz tu cama. Así, despertándote, lo primero que hay que hacer es hacer tu cama. Y según esto, que cuando haces tu cama, empiezas a ir trabajando en cerrar ciclos. Ya cerré el ciclo de la cama, ahora voy a... y empiezas a cerrar ciclos en tu vida. Eso te va a ayudar a poder tener la energía mental para poder cerrar ciclos más grandes. Sí, está bien. Sí, también aprende bastante a eso. Y haz una técnica maravillosa que le puse hoy justamente en el TikTok, que me encantó, que es escribir una cosa buena todos los días. Una sola cosa buena todos los días que te haya pasado en la noche. Llegas en la noche y dices, hoy me pasó esto, una sola cosa buena. A lo largo de un año te van a haber pasado 365 cosas buenas. Pero conforme vas llenando la lista, tu cerebro se va acostumbrando a buscar cosas buenas para escribir en la noche. Está muy bien. Voy a intentarlo. Aplícalo, aplícalo durante un año y me dices si te fue bien. Sí, ya, ya voy a estar pendiente. Y te avisaré. Muchas gracias, la verdad. A ti, mi cielo. Bye.